Los mejores productos de ropa de esquí para hombres. Compré el FM London Thermal Skishocks Multipack para un viaje de esquí y fueron una excelente elección. Los calcetines son muy cómodos y mantienen mis pies calientes y secos durante todo el día en la montaña. Me encanta la altura de la rodilla, que proporciona una mayor protección y soporte para las piernas. Además, el paquete de 4 es perfecto para mi viaje, y el precio es muy razonable para la calidad de los calcetines. Definitivamente recomendaría estos calcetines a cualquier persona que practique deportes de invierno o necesite mantener sus pies calientes en climas fríos. Estoy encantado con la chaqueta Heli Hansen Crew Hooded Midlayer. Es impermeable, cortavientos y transpirable, lo que la hace perfecta para cualquier clima. El forro polar integrado es suave y cálido, y la capucha es una gran adición para protegerse del viento y la lluvia. La calidad de la construcción es impresionante, con costuras bien hechas y materiales resistentes que durarán mucho tiempo. Definitivamente recomendaría esta chaqueta a cualquier hombre activo que busque una prenda versátil y resistente. Hace un mes que compré estos calcetines térmicos de Hossnown y no podría estar más satisfecho. Son especialmente ideales para el frío invierno y para cualquier actividad al aire libre. Son gruesos, suaves y transpirables, lo que los hace perfectos para correr, hacer senderismo o esquiar. Además, son antideslizantes y evitan la sudoración excesiva. Los he usado en muchas ocasiones, y todavía no mostraron ningún signo de desgaste. Definitivamente, recomendaría estos calcetines a cualquier hombre que busque un par de calcetines cálidos y duraderos. Me encanta esta chaqueta. La he estado usando para senderismo, y es perfecta para mantenerme caliente sin sudar demasiado. La tela es muy cómoda y resistente al viento. El diseño es moderno y funcional, con un montón de bolsillos y detalles prácticos. Incluso cuando no estoy en el exterior, me gusta usarla para salir con amigos porque se ve genial. Si estás buscando una chaqueta de alta calidad para actividades al aire libre, definitivamente recomiendo el Geographical Norway Technomen. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.